Que Dios te bendiga, es una gran honra la que Dios nos concede en esta hora el poder llegar a ti a través de estas vías que el Señor mismo se ha provisto para alcanzar tu vida con una palabra de fe y de esperanza con una palabra de exhortación, una palabra de consolación, pero sobre todo una palabra de edificación donde quiera que estés, donde estés, con quien estés, por la vía que Dios se haya provisto sea la radio, sea el internet, la televisión, eres bienvenido a este tiempo de la palabra del Señor que en este tiempo compartimos con gozo, con alegría, sentimos grande honra el podernos sentar a la mesa para compartir el pan espiritual de su palabra, somos una familia y como familia sustentada por el Padre Bueno que es nuestro Dios, Él siempre suple nuestras necesidades, conforma sus riquezas en gloria Él sabe de que necesitamos, mucho antes de que le pidamos y Él en su generosidad eterna se ha provisto este tiempo, este medio para poder llegar a su pueblo y darnos el pan de su palabra bendecimos al Señor, damos gracias porque Él es bueno, Él es fiel, Él es compasivo Él es misericordioso en gran manera, lento para la ira, ágil en misericordia Dios se deleita en perdonar, se deleita en restaurar, se deleita en levantar al caído en sanar al enfermo, en mostrar salvación y gloria a su santo nombre eres bienvenido, bienvenida a este tiempo oramos al Padre que edifique tu vida para que su santo propósito en ti se cumpla a través de su palabra, muchas gracias por la honra que nos permite el Señor de poder juntos estudiar su santa y bendita palabra ven conmigo de inmediato al libro de Salmos capítulo 51 versículo 6 este texto es un texto que ya nuestro pastor amado ha expuesto pero le ha placido al Señor tomar también este texto para dar como si fuera continuidad aunque respetando la magnitud y la profundidad y la gracia con la cual nuestro pastor expone y ha expuesto estos mensajes sobre el Dios de verdad le ha placido al Señor por varias noches inquietarme también a irme más o menos en la secuencia no pretendiendo yo compararme para nada con lo que Dios le ha entregado al pastor revelaciones muy hermosas, muy profundas, muy maduras sobre el Dios de verdad el Señor ha querido inquietarme también en este texto a mirar a otro ángulo de esta instrucción del Dios de verdad así que abra su Biblia, Salmos capítulo 51 verso 6 el salmista David dice he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría amén este salmo, ustedes bien saben mis amados que es escrito por David después de haber sido confrontado por Natán en aquel momento doloroso de la vida de David cuando David se desliza y cae en aquella falta tan grave con Bexabé y Dios confronta a David en amor y en verdad y le hace ver su pecado David escribe este salmo como un salmo de arrepentimiento si usted lee el título del salmo dice salmo de arrepentimiento y pidiendo plegaria por o una plegaria por purificación esta palabra que David expone que David revela por el Espíritu David dice he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría mis amados esta palabra en lo íntimo donde nadie ve donde nadie puede penetrar donde el pensamiento humano no puede entrar donde la razón externa no puede indagar pero la interna nuestra si puede pero también tiene Dios que intervenir porque aún nosotros mismos tenemos áreas que desconocemos y comportamientos que tampoco podemos explicar y es aquí donde Dios ha querido inquietarnos vamos a compartir con ustedes en esta noche y que juntos podamos extraer la instrucción que hay detrás de esta palabra Dios ama la verdad en lo íntimo por eso dice el salmo una de las palabras expuestas por nuestro pastor que Dios ama la verdad en los íntegros dice en los íntegros el salmo 15 es hermosa la alabanza y la integridad para con Dios es un requisito fundamental para poder vivir la verdad podríamos nosotros vivir una apariencia externa para con los de afuera para con los que nos ven para con los que nos rodean pero internamente estar viviendo otra cosa pero para con Dios sería ilusorio sería vano el tratar de engañar a Dios burlar a Dios jamás imposible Dios no puede ser burlado Él conoce el corazón Él conoce lo íntimo por eso mismo Dios reclama la verdad en lo íntimo no una verdad aparente sino una verdad íntima donde nadie nos ve donde nadie nos puede penetrar donde nadie nos puede escudriñar Dios escudriña lo íntimo por eso también el mismo David en el salmo 139 otorga un permiso a Dios y le dice Señor escudriñame y mira mi corazón y ve si hay en mi caminos de perversidad es una manera valiente del salmista decirle a Dios escudriñame cuando literalmente Dios no necesita que le demos permiso Él conoce el corazón pero David tenía la intención de que Dios le hiciera ver lo que Él mismo no veía y es igual a nosotros mis amados hay cosas que nosotros mismos no vemos y que necesitamos ayuda divina para poderla ver y después de verla Dios entonces opera en nosotros dice el salmista y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría vamos a estudiar este texto y de aquí vamos a extraer una una palabra que oramos al Señor que sea para nosotros de gran bendición y de gran impacto mis amados el reino de Dios es el gobierno de Dios el reino el reino de Dios es la vida de Dios es como como se vive en el cielo donde Él reina donde Él es el todo y en todos y en toda la creación Dios creó todo ordenadamente en la creación natural en el mundo natural existen tres reinos visibles está el reino animal el reino vegetal y el reino mineral nosotros los seres humanos caemos en la categoría del reino animal aunque no somos igual que los demás animales somos seres racionales somos seres pensantes pero estamos dentro de ese reino del reino animal en todas las de todas las criaturas estamos dentro de ese reino nosotros en el contexto espiritual somos seres humanos pero también para con Dios somos conocidos como ovejas del Señor fíjense que cosa algo muy muy interesante somos seres humanos pero para con Dios somos considerados ovejas y por qué les digo esto porque las ovejas caen dentro de la categoría de los animales rumiantes son de los animales que igual que la vaca igual que la cabra que ingieren el alimento vuelven otra vez y lo llevan a la boca y vuelven y mastican y vuelven e ingieren otra vez hasta hacer digestión nosotros por estas últimas 20 semanas y algo hemos estado escuchando comiendo palabra de Dios recibiendo el mensaje el manjar espiritual de la palabra la exposición de la palabra sobre el Dios de verdad Dios es un Dios de verdad mensajes poderosísimos que hemos recibido de parte de Dios por boca de nuestro pastor Dios vive la verdad Dios ama la verdad Dios es Dios de verdad por lo tanto estos mensajes que hemos ingerido estamos ahora en digestión y usted dirá ¿y cuál es la diferencia? bueno usted puede ingerir algo pero no necesariamente lo digiere ingerir es una cosa y digerir es otra cosa usted puede oír el mensaje pero hasta que el mensaje no entra en su espíritu en el caso nuestro que es espiritual no penetra su espíritu usted no ha hecho digestión de ese mensaje todavía simplemente usted ingirió el mensaje pero no lo ha digerido este mensaje del Dios de verdad créanme que le he confesado a mi pastor incluso en varias ocasiones yo pastor wow que profundo está esto que fuerte a nivel de la demanda de la verdad del Dios de verdad que demanda verdad porque Dios vive la verdad porque Dios es Dios de verdad y demanda tal verdad en nosotros porque por el espíritu hemos recibido su ADN hemos recibido ya el espíritu que clama Abba Padre por el espíritu santo somos llamados también hijos de Dios lo dice la Biblia Romanos capítulo 8 versículos 9 y también versículos 15 y versículos 16 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre también dice Romanos capítulo 8 que si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo entonces al recibir el espíritu de Cristo recibimos el ADN de Dios inoculado en nosotros por el Espíritu Santo y ese ADN es lo que certifica o valida nuestra legitimidad como hijos de Dios fíjese que en este tiempo en el mundo natural cuando hay duda de la paternidad de un hijo o de un padre sobre un hijo pues la tendencia natural y científica es a tomar muestras del padre y del hijo y llevarlo a un laboratorio a hacer una prueba de ADN el ácido disoxirribonucleico para ver que compatibilidad hay entre padre e hijo y tan pronto el laboratorio mide la compatibilidad que hay en el ADN del padre y del hijo entonces se comparan y conforme a un porcentaje de similitud se puede relacionar si es legítimo o si no es legítimo entonces nosotros por el Espíritu Santo hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre si Dios es nuestro Padre tenemos su ADN y si tenemos su ADN entonces la verdad está en nosotros y la verdad debe brotar de nosotros por el Espíritu Santo que está en nosotros el cual es el Espíritu de verdad en el libro de Juan capítulo 15 versículo 26 la Biblia dice pero cuando venga el Consolador Juan 15 26 a quien yo se enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio de mí fíjese que Jesús anunciando la venida del Espíritu Santo lo proclama como el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad esa palabra ya ha sido definida y muy bien definida y también creo que la hemos ingerido y también creo que la hemos digerido la palabra emuná la palabra verdad la palabra paz la palabra seguridad la palabra certeza el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad así lo proclamó lo llamó Jesús Jesús dijo que el Padre enviaría el Espíritu de verdad y ese Espíritu de verdad inoculado en nosotros dentro de nosotros nos valida nos certifica como hijos legítimos del Padre por el cual podemos clamar al Padre Abba Padre en otras palabras por el Espíritu Santo puedo decir Abba Padre en otras palabras tengo el ADN del Padre y si mi Padre es Dios de verdad yo debo vivir la verdad también y ser un hijo de verdad también debo amar la verdad y que pasa con la verdad la verdad es en sí mismo Jesús la verdad es la palabra de Dios uno de los textos más hermosos de toda la el Nuevo Testamento es Juan 17 17 cuando Jesús hace su oración pública por los discípulos Jesús clama al Padre dice Padre santificalos en tu palabra tu palabra es verdad o sea la palabra santifica la palabra nos aparta del mal porque la palabra es verdad y todo lo que es verdad santifica todo lo que viene de Dios te santifica todo lo que viene del Padre te aparta del mal y la verdad es lo que separa el mundo de las tinieblas del mundo de la luz incluso fíjese que a Satanás se le llama Padre de mentira Padre de mentira así se le llama a Satanás Padre de mentira nuestro Dios nuestro Señor y Salvador es Padre Padre de toda verdad y ahí hay una separación entre la mentira y la verdad en nosotros por el Espíritu Santo ya ha sido inoculado el Espíritu de verdad por lo tal somos hijos de verdad pero el poder y la eficacia de la verdad trascienden nosotros cuando nosotros mismos nos enteramos o nos damos cuenta por la revelación del mismo Espíritu de que esa verdad en nosotros nos da potestad nos da autoridad nos da autoridad en el libro de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 la Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no les recibieron vino a los suyos y los suyos no les recibieron pero los que les recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios esa potestad es un nivel de garantía de legitimidad de autoridad para ser llamados hijos de Dios y ser llamado hijo de Dios nos dice entonces que el ADN está activado en nosotros no podríamos ser llamados hijos de Dios en la autoridad en la legitimidad si no tenemos el ADN de Dios activado si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros que dirige nuestras vidas que guía nuestras vidas a toda verdad porque es lo que Jesús dijo que cuando venga el Consolador Él nos guiará a toda verdad y hay verdades dentro de la misma palabra verdad que nosotros necesitamos entenderlas para poderlas vivir si yo no entiendo ciertas cosas de las cuales Dios quiere que yo sea enterado no las podré vivir amado el hombre no opera por encima de su capacidad el hombre opera según él entiende y según su capacidad para eso Dios estableció según Efesios capítulo 4 apóstoles, profetas maestros, evangelistas y pastores para la edificación de la iglesia cuando un hombre o una mujer de Dios imparte la revelación del Espíritu en nosotros penetra la verdad que puede traer luz a ciertas áreas de nuestras vidas que nosotros mismos desconocemos y por el conocer la verdad entonces esa verdad revelada trae libertad se cumple Juan 8.32 Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero antes de ese versículo en Juan 8.32 Jesús hablaba a los judíos que habían creído en él diciéndole que permanecieran en su palabra Jesús dice Juan 8.31 si vosotros permanecieras en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará libres esa libertad empieza con la libertad del pecado con la libertad de las obras de las tinieblas pero también con la libertad del poder del pecado sobre nosotros de las secuelas del pecado y cuando hablo de las secuelas del pecado es porque el pecado en nosotros dejó secuelas somos santos y amados por la sangre de Cristo somos transportados del mundo a la gracia bendita de Jesús hemos recibido vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados pero eso no significa que ya estamos en la glorificación no nos falta y precisamente por eso es necesario entender el poder y la necesidad de que la verdad sea aplicada a nosotros para que la verdad entre en los lugares que todavía nosotros desconocemos que puede ser que aun siendo creyentes esto lo digo con mucho respeto aun siendo creyentes tengamos ciertas ligaduras ciertas ataduras ciertas conductas ciertas actitudes que no son propias del creyente o del hijo de Dios o de un hijo de Dios y no es que no seamos hijos de Dios es que no se ha revelado la verdad en esa área todavía y se lo voy a tratar de explicar bíblicamente de una manera que usted pueda entender que aunque usted sea salvo aunque usted haya conocido la verdad y la verdad le haya libertado del poder del pecado de las obras del diablo las secuelas del pecado quedan en nuestra carne todavía y quedan aun en nuestra alma todavía y hay cosas que posiblemente ustedes conozcan y yo también por eso necesitamos entenderlas o comprenderlas y las vamos a ver en un instante el Señor dijo en el libro de 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 Pablo hablando a los corintios dijo porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad allí hay libertad esa palabra donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad aclaremos esto Dios es omnipresente en el libro de Salmos capítulo 139 la Biblia dice que adónde huiremos de su Espíritu adónde nos esconderemos de Dios que Dios no nos pueda alcanzar no está hablando de su omnipresencia está hablando de su potencia también aquí porque no solamente es la omnipresencia sino la omnipotencia de Dios es donde el Espíritu de Dios está operando allí hay libertad y es posible mis amados sin tener temor de decirlo que en nosotros hayan áreas todavía donde el Espíritu de Dios quiera entrar y necesita entrar para traer libertad a nuestras vidas es posible que aún nosotros estemos sirviéndole predicándole cooperando en la casa de Dios tengamos ciertas ligaduras y ataduras que necesitamos ser libertados por la verdad hay áreas en nuestras vidas que posiblemente usted o posiblemente yo puedo decir que yo también desconozca de mí mismo que Dios por años esté insistiendo conmigo y yo no me he dado cuenta de que eso está obstaculizando la plena libertad con la cual Jesús nos quiere liberar y nos quiere llevar a vivir su vida si le pusiera un título a este mensaje le llamaría el poder liberador de la palabra de Dios el poder liberador de la verdad y dije poder liberador o libertador también porque nuestras ataduras pueden estar ocultas en nuestra alma y no nos demos cuenta el hombre es espíritu alma y cuerpo el espíritu es lo que da testimonio de la parte divina en nosotros de Dios en nosotros el alma da testimonio de todo lo que es conciencia pensamientos sentimientos y voluntad el cuerpo es la vasija que porta el espíritu en otras palabras somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo cuando venimos a Dios espiritualmente somos restaurados somos resucitados espiritualmente encontramos en nuestras almas en nuestros pensamientos en nuestras emociones en nuestra voluntad cosas que son quizás inexplicables e incompatibles visiblemente para con Dios y no entendemos muchas veces el porqué todavía siendo creyentes de años siendo creyentes quizás ya en ministerio siendo creyentes ya con ciertos niveles hasta de servicio y de honra ministerial comportamientos actitudes pensamientos que no se corresponden a la verdad de un creyente que ha sido libertado por la verdad en otras palabras la verdad no ha llegado a ese nivel todavía y para eso Dios nos tiene reservada a la verdad para libertarnos para liberarnos Juan cuando dice que si el hijo del hombre nos libertara seremos verdaderamente libres ese énfasis verdaderamente libres es un énfasis que debemos considerar la plenitud de la libertad que da la verdad la plenitud de la libertad que da la verdad la voy a repetir plenitud de libertad que da la verdad la verdad nos hace libres plenamente libres pero porque todavía en nosotros hay conductas ataduras posturas actitudes pensamientos sentimientos que no son compatibles con la verdad porque la verdad no ha penetrado todavía la verdad no ha penetrado si usted se lee conmigo y quisiera pedirle por favor que lo haga que venga conmigo al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 y usted va a ver conmigo la libertad con la cual Jesús nos da libertad por su palabra Hebreos capítulo 4 versículo 12 un versículo muy conocido dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra oiga esta palabra es muy importante penetra hasta partir el alma y el espíritu que penetra corta penetra el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta cuando la palabra penetra el alma entonces nos daremos cuenta de que hay pensamientos en nosotros que son inadecuados que hay pensamientos en nosotros que no son compatibles con Dios con la verdad de Dios con la emuná cuando la palabra penetra el alma nos daremos cuenta de que hay sentimientos que no son compatibles con la verdad también nos daremos cuenta de que tenemos sentimientos en nosotros que no son afines con la emuná son pensamientos completamente opuestos a la emuná entonces igual que la voluntad cuando hacemos cosas que contradicen la verdad entonces nos damos cuenta que en nuestra alma hay un punto que se llama voluntad que todavía no ha alcanzado libertad y la verdad tiene que penetrar el alma para poder liberar pensamientos para poder liberar sentimientos y para poder liberar voluntades hay personas que saben que hay cosas que están mal y las siguen haciendo ejemplo hay personas que fuman o beben y saben que eso está mal pero lo siguen haciendo ¿por qué? porque su voluntad está atada hay creyentes que podemos saber que una conducta X una conducta Y no está bien no está bien lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo pero aún sabemos que estamos haciéndolo mal no hay nada que nos frene hasta que la emuná nos confronta hasta que la emuná nos desnuda pero por eso mismo el salmista dice en el salmo 51.6 David dice algo muy poderoso una palabra sencillita pero muy poderosa David dice tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría y aquí está la palabra esta palabra comprender es la palabra ser capaz para actuar sabiamente considerar prestar atención tomar en cuenta notar discernir percibir indagar saber qué hacer hace muchos años cuando yo era niño escuchaba una canción en mi país que decía que muchas veces oí decir que es necesario para convivir comprender más y amarse menos comprender más y amarse menos esto de comprender cuando el Espíritu Santo revela en nosotros las cosas actitudes palabras pensamientos emociones sentimientos voluntades que no se alinean a la emuná es que entonces podemos entender que necesitamos que la emuná limpie que la emuná trabaje que la emuná liberte que la emuná traiga libertad en esa área donde yo mismo no sabía ni me daba cuenta que tenía un impedimento para vivir la plena libertad que da la emuná la emuná da libertad la emuná da paz la emuná da gozo pero en nosotros no siempre se manifiesta esa libertad ni siempre se manifiesta ese gozo porque hay algo que lo está impidiendo eso que lo está impidiendo posiblemente yo no me había dado cuenta hasta el día en que el Señor abrió mis ojos y me hizo ver que eso era un obstáculo en mi alma que estaba literalmente escondido y Él los reveló por eso dice David y en lo secreto me hiciste comprender sabiduría o sea me di cuenta de cosas que ni yo sabía que la tenía amados hay cosas que posiblemente nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que son obstáculos en nuestro caminar para con Dios por eso el mismo David dijo en una ocasión Señor líbrame de mis pecados que me son ocultos oiga un pecado que me es oculto a mí significa que yo lo desconozco pero yo sé que hay maquinaciones yo sé que hay actitudes yo sé que hay posturas que no se afinan que no se alinean con Él por lo tanto yo necesito que Dios las revele y usted dirá ¿y por qué es necesario que Dios las revele? porque Dios no opera en el inconsciente Dios opera consciente le voy a explicar Dios no te va a quitar algo ni te va a libertar de algo que tú no sepas que lo tienes para que Dios opere en esa área específica lo primero que Dios va a hacer es que te va a hacer entender y te va a hacer comprender que esa área necesita que Él penetre necesita que Él entre Él es el caballero perfecto Él es el caballero de la cruz que toca el corazón que convence al hombre y que aún somos salvos vive convenciéndonos para que nuestra santificación sea cada vez más progresiva y sea notorio que el fruto en nosotros está madurando porque mientras las ataduras están ahí nuestro carácter puede estropear la obra que el Señor empezó hay un problema íntimo de carácter que puede ser que a los demás no les sea conocido pero yo lo sé y Dios lo sabe y Dios por el Espíritu Santo puede estar tratando conmigo ese problema para liberarme y sacarme de esa esclavitud y llevarme a la plenitud de la libertad con la cual Jesús ya me hizo libre el problema no está en la emunada el problema está en que yo como conocedor o receptor de la palabra le dé a la emunada le dé a la verdad lugar para que opere en mí si yo no admito si yo no reconozco no puede haber tal libertad una de las problemáticas en nosotros y hablo como cuerpo de Cristo es que muchas veces justificamos lo que está mal lo que está mal está mal hágalo quien lo haga y se acabó y como podemos sanarlo bueno la Biblia lo dice el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia más el que lo encubre no prosperará dejemos de justificar lo que está mal admitamos que no está bien pidamos perdón y apartémonos entonces la emunada ejecuta libertad en nosotros pero mientras estemos nosotros defendiendo siendo abogados de las conductas de los pensamientos y de los sentimientos que no son compatibles con la verdad estaremos atados amados y me da hasta cierto punto pena decir que podríamos estar años en la iglesia atados atados al pasado atados a prejuicios atados a malos tratos atados a frustraciones hasta de la niñez atados a malos a malos recuerdos que nos impiden ver la plenitud de la libertad de la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro Jesús sabía que Lázaro había muerto desde el mismo momento en que Lázaro murió y Jesús quiso ir con sus discípulos cuando era el tiempo de Dios el tiempo de su glorificación el tiempo correcto el tiempo de la manifestación de su gloria amado yo no sé usted pero yo creo que Dios en este tiempo está listo para manifestar su gloria en su pueblo a través de la liberación a través de la revelación de la emuná para que su pueblo pueda cumplir el propósito un pueblo atado no puede cumplir el propósito un pueblo que esté atado a rencores a temores un pueblo que esté atado a iras a contiendas a celos a disensiones a pleitos no puede cumplir el propósito porque está atado mis amados entonces necesita que la emuná penetre y que la emuná corte que la emuná haga separación entre eso que limita el propósito y lo que Dios quiere hacer contigo por eso creo firmemente en este tiempo profético de que Dios por la revelación de su palabra va a penetrar corazones y va a revelar lo íntimo y va a revelar lo secreto y va a hacer ver donde está lo que está estaculizando su propósito y su fluir en nosotros para que el río de Dios corra y el propósito se cumpla el propósito de Dios no se va a detener Dios va a seguir obrando y va a seguir tocando oro al Padre que nos dé ojos para ver oídos para oír corazón para entender Él está dispuesto cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman Dios está listo la que no ha estado lista es la iglesia Dios está listo hace tiempo todo el tiempo le ha estado listo esperando por nosotros 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 hemos sido los que hemos tenido la dificultad pero el Espíritu insiste por la realidad de los tiempos de que nosotros abramos el corazón y le demos a Él la libertad de penetrar las áreas donde quizás usted por un tiempo desconoció o quizás por un tiempo también resistió porque no quería admitir amados nosotros no estamos delante de un juez que nos está esperando para condenación es por el contrario nuestro Dios y nuestro Padre es el juez y Rey soberano pero nos está esperando para la plena liberación es la plena liberación ser hijo de Dios gloria al Señor bendito sea su nombre soy hijo de Dios pero si estoy atado no estoy en el propósito en el diseño de la escogencia para cumplir Él su propósito en mí por eso Él mismo se interesa a Dios le interesa que usted y yo seamos hijos pero hijos verdaderamente libres y para que eso ocurra la emuná tiene que intervenir en todas las áreas de nuestras vidas tiene que intervenir la emuná la verdad tiene que intervenir la verdad tiene que penetrar la verdad tiene que llegar a lo íntimo la verdad tiene que ser comprendida de que ciertamente sin que usted se sienta juzgado de nadie porque no somos jueces ni estamos llamando a juzgar tampoco sino que usted sea maduro y haga la introspección de vida del Salmo 15 que nuestro pastor ya lo expuso y lo expuso de una manera gloriosa de que usted sea íntegro para con Dios y diga Señor es verdad yo necesito ayuda en esta área hasta que usted no admita eso entonces no habrá en nosotros la plena libertad la verdad es un diagnóstico de lo que no anda bien y la misericordia es la medicina que Dios usa cuando nosotros somos íntegros para con él por eso David sigue siendo un referente de una persona que falló que pecó que hizo algo horroroso pero cuando fue confrontado David no discutió con Dios nosotros somos la generación de la discusión vivimos discutiendo con Dios amados todo el que ha discutido con Dios ha perdido y va a perder discutir con Dios es perder tiempo no pierda su tiempo discutiendo con Dios admita que usted falló admita que hay una debilidad admita que hay algo que no está bien dentro de usted y vaya a él y dígale Señor sáname y él con toda generosidad y bondad porque él es bueno aleluya y porque para siempre su misericordia tenderá su mano y libertará su vida para que su propósito se cumpla y su nombre sea grandemente glorificado es la manera de Dios operar el modus operandi de Dios es verdad Dios opera sobre la verdad Dios camina en la verdad Dios vive la verdad él ama la verdad y él expecta de nosotros que andemos en verdad y en integridad de corazón por eso vuelvo y repito es posible que tengamos nosotros que hacer una introspección y revisarnos en conductas en pensamientos en actitudes que hayan podido estar limitando lo que Dios quiere hacer conmigo no porque Dios no tenga el poder para hacerlo soberanamente él es poderoso él hizo que la que la burra de Balaam hablara pero Dios Dios quiere trabajar en nuestro consciente amados Dios quiere trabajar por el espíritu en nuestra conciencia de manera tal que podamos nosotros admitir Señor verdaderamente yo no entendía ahora comprendo sabiduría y por eso la verdad me es necesaria como un tratamiento perpetuo la verdad me es necesaria como un tratamiento continuo la verdad me es necesaria como un tratamiento permanente para la liberación de mi alma para que tu propósito se cumpla cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro Juan capítulo 11 abra su Biblia vamos a leerlo y si usted puede conmigo del 38 al 44 vamos a leer Juan capítulo 11 del 38 al 44 vamos a ver cuando Jesús llega al lugar donde estaba su amado amigo Lázaro ya había fallecido dice Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quitar la piedra fíjese esto es muy interesante de aquí podríamos nosotros sacar una conclusión sencilla Jesús le dijo a los discípulos que quitaran la piedra había una obra que tenían que hacer los discípulos que la podía hacer Jesús pero era necesaria que le hicieran los discípulos una colaboración Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre te doy gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús dijo entonces desatadle y dejadle ir este pasaje es interesantísimo cuando Jesús llega a Betania la aldea donde vivía Lázaro Marta y María ya Jesús sabía que Lázaro había muerto entra en escena el mortuorio el velatorio ya el entierro había acontecido había sido sepultado cuatro días Jesús exclama donde lo pusieron yo quiero ir y ver donde está Marta le reconviene Señor pero ya tiene cuatro días Jesús la mira y le dice Marta tranquila ten fe tu hermano resucitará pero Señor no obstante la insistencia de Marta Jesús como que le llevó la milla la milla a Marta porque literalmente el desespero de Marta obviamente por la muerte de su hermano pero el Señor no se dejó provocar llegó al lugar dio un mandamiento a los discípulos quiten ustedes la piedra hay una piedra que nos toca a nosotros quitar pero el que tenía que resucitar a Lázaro dio el mandamiento Lázaro ven fuera el que estaba muerto resucitó al oír la voz del Hijo de Dios llamándole y se levantó de la tumba y dice que salió de la tumba atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario ¿cómo salió Lázaro? la respuesta está en la Biblia atados de manos y pies ¿cómo venimos nosotros al Señor? atados venimos atados amados venimos con muchísimas ataduras con muchísimas ataduras que mencionarlas sería mencionar una lista enorme venimos con ataduras no siempre nos confesamos delante de Dios para admitir ciertas ataduras o magnificamos las ataduras y dejamos las zorras pequeñas que son las que las que echan a perder los viñedos pero Jesús entendido de las ataduras que Lázaro traía le dio un mandamiento a los discípulos y le dijo desátenlo y déjenlo ir ¿qué herramienta de poder podían usar los discípulos? bueno las las ataduras de Lázaro eran ataduras físicas él estaba atado literal físicamente las manos y los pies y la cabeza estaba literalmente atado era algo físico nosotros cuando venimos de muerte a vida venimos con ataduras espirituales ¿qué herramienta tiene la iglesia para libertar a los que vienen atados? la única herramienta que tiene la iglesia es la verdad la verdad revelada la emuná predicada la emuná que limpia la emuná que confronta la emuná que va directamente a la realidad del hombre interior donde nadie te ve allí Dios te ve y cuando hay corazón y hay disposición hay liberación también cuando admitimos y decimos Señor esto no está bien hay cosas que posiblemente nosotros la estemos haciendo la estemos pensando la estemos sintiendo que adversan la verdad que contradicen la verdad que no son alineadas a la verdad hasta el día en que el Señor se para frente a nosotros y nos dice hijo por muchos años tú has tenido esa conducta ese comportamiento esa actitud y me es necesario corregirla ¿qué voy a usar para hacerlo? la palabra voy a usar la emuná voy a usar la palabra revelada voy a usar la palabra la palabra que corta que penetra el alma la palabra que liberta la palabra que rompe toda ligadura para que mi propósito se pueda cumplir es la palabra que Pablo le da a Timoteo haciéndole conciencia del por qué es necesario que nosotros los ministros tengamos claridad en la palabra y podamos impartir la palabra de manera que todo el oyente sea entendido de que la emuná aplicada es que funciona amado el tener el tratamiento y no tomarlo no funciona se lo voy a repetir el tener el tratamiento y no tomarlo no funciona la emuná funciona si se toma el tratamiento la emuná da el fruto si nosotros aplicamos la palabra no es que digamos que lindo mensaje o que linda revelación como muchas veces decimos que linda revelación que lindo mensaje no es ahí donde está el secreto es que el lindo mensaje tiene que llevarse una linda aplicación Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir y ahí está la palabra redarguir esta palabra redarguir es la confrontación que trae la palabra la confrontación de Dios no es acusación tenemos que discernir esto amados Dios no acusa Dios redarguye pero cuando Dios nos redarguye nos redarguye para que corramos al trono de la gracia donde alcanzamos misericordia y gracia para el oportuno socorro el diablo el Señor nos reprenda es quien acusa Dios no acusa Dios redarguye Dios te confronta y dice para corregir si algo hay que corregir es porque no está correcto si algo hay que corregir es porque está desalineado porque está fuera de orden para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea maduro sea perfecto enteramente preparado ¿para qué? para toda buena obra ¿cuál es la intención de la emuná? ¿cuál es el propósito? amados la emuná la verdad de Dios aplicada a nosotros nos lleva a la madurez con la cual el Señor nos quiere enviar a representar su santo nombre la madurez nos da textura nos da olor nos da sabor para poder representar al Dios de nuestra salvación para poder recibir la delegación incluso el Dios santo el Dios puro el Dios verdadero el Dios de la emuná está tan interesado en nosotros amados que insiste en nosotros que insiste en nosotros por eso usted ve que hay cuatro evangelios por eso usted ve que hay doce profetas menores por eso usted ve que hay cinco profetas mayores por eso usted ve que los pastores no nos cansamos como dijo el apóstol Pedro no me cansaré de repetirles las mismas cosas voy a seguir insistiendo voy a seguir insistiendo porque muchas veces somos resistentes a verdades que no queremos entender que no queremos entregar que no queremos rendir amados el hombre el hombre refleja lo que se llama personalidad la personalidad es lo que la gente ve de mí usted ve mi personalidad y usted se hará juicio de mí para bien o para mal será un juicio conforme a lo que usted ve eso es personalidad ahora temperamento conforme a como yo reacciono frente a las situaciones de la vida mi temperamento ahora mi carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve cuando nadie me ve donde nadie me ve ese es mi carácter y eso es lo que Dios ve donde nadie ve Dios opera donde el hombre no ve donde el hombre no te puede ver ni entender ni juzgar ni tampoco penetrar Dios opera ahí pero que pasa cuando nuestro hombre interior cuando nuestro carácter maduro en Dios es perfeccionado por la obediencia a la palabra en nosotros hay tal capacidad de poder hacer su voluntad con libertad por eso dice Juan 8 36 si el hijo del hombre os libertad seréis verdaderamente libres o sea eso de verdaderamente libres es un énfasis que el Señor hace basado a la plenitud de libres espiritualmente libres almáticamente y libres aún en nuestros cuerpos ¿por qué? porque conforme según y de acuerdo estén nuestras almas nuestros cuerpos revelan amados si usted está enojado no me diga a mí usted que su cara no lo va a reflejar si usted está triste no me diga usted que su cara no lo va a reflejar o si usted es una persona que tiene ciertos niveles de angustia de opresión interna su rostro lo va a reflejar de alguna u otra manera en sus comportamientos lo va a reflejar de alguna u otra manera entonces esa plenitud de libertad es un resultado de la emuná el resultado de la emuná liberta al hombre cuando la emuná se aplica mis amados si le diéramos si le damos lugar a la emuná si le decimos al Señor nuestro Dios Señor yo admito yo reconozco que en mí hay comportamientos hay actitudes hay pensamientos hay sentimientos adversos Señor yo reconozco que en mi boca hay palabras que por momento me deslizo que por momento he murmurado criticado hasta he chismeado Señor porque por momentos he mentido Dios no te está pasando juicio Dios te está llamando a cuenta para el poder liberar amado de mi alma es como el que va al médico si usted va al médico y se le oculta el médico le va a poner un escáner y lo va a escanear y los médicos técnicamente hablando ya es muy difícil que un médico ponga un tratamiento sin antes hacer una analítica a usted usted va a un médico sea cual sea lo primero que le mandan hacer es análisis una analítica y tan pronto esa analítica sale esa analítica arroja todo lo que hay dentro de usted sea bueno o sea malo entonces el médico sabe por donde aplicar el tratamiento Dios aleluya en su misericordia nos está diciendo ven yo soy el médico perfecto yo te conozco de antemano pero para poder obrar en ti yo necesito que tú sepas donde voy a obrar en ti el problema no ha estado en él es en nosotros que está el asunto es en nosotros que está el problema de poder admitir y decir yo admito que tal o cual condición conducta actitud herida rechazo maltrato vejación me hizo mermar me hizo menguar me hizo frenar me hizo retroceder en el propósito que Dios tiene para mí y Dios que es bueno mis amados Dios es bueno me quiere sacar de ahí porque Dios quiere cumplir su propósito en mí y de la manera de Dios operar es en la verdad no me puedo yo ocultar y decirle al Señor de algo que Dios me está redargullendo de algo que Dios me está confrontando decir que no porque Dios me conoce y Dios sabe lo que hay Dios sabe quien es cojo sentado y quien es ciego durmiendo Él sabe cual es mi verdad interior por lo tanto nos es necesario mis amados que nosotros los que hemos sido llamados a salvación los que hemos sido escogidos para propósitos entendamos que la emuná liberta el poder liberador de la emuná es dada a los hijos es para nosotros es para que vivamos la plenitud del diseño de Dios en Cristo y que podamos cumplir su propósito plenamente solamente por la emuná podemos no hay otra vía amados no podemos servir a Dios autoengañados Dios no puede ser burlado no nos engañemos todo lo que el hombre sembrare eso también el hombre va a cegar es un asunto de tiempo en el reino hay una máxima que nosotros la compartimos y la decimos la proclamamos la cantamos pero no la entendemos como algo verdadero y es que tiempo y fuego prueban todas las cosas por lo tanto si hoy el Señor en su misericordia porque la emuná es misericordia también porque aún los juicios de Dios son misericordia Dios no nos llama a juicio para condenarnos Dios nos llama a juicio para alinearnos Dios nos llama a juicio para confrontarnos de lo que no estamos haciendo según su voluntad pero no es para condenación es para que nos alineemos bienaventurado el pueblo que tiene corrección a falta de profecía el pueblo se desenfrena bienaventurado el pueblo que tiene una palabra profética fresca y a tiempo que Dios a tiempo me habló que Dios a tiempo me alertó me hizo ver mi verdad interior de manera que hoy yo puedo pararme y frenar eso y decirle al Señor Señor quita de mí esto arranca de mí esto Señor te entrego esto como dice el proverbio en el proverbio capítulo 28 dice versículo 13 dice el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia el entregarle a Dios eso que yo mismo sé que lo sé que lo sé que no hay que decírmelo dos o tres veces porque yo sé que eso no está bien yo se lo entrego al Señor voluntariamente porque ya he sido convencido por el Espíritu de verdad el Espíritu de la emuná ha operado en mí y la palabra de verdad confirma que eso no está bien entonces yo no puedo irme tras un pensamiento contrario al Dios de mi salvación estoy contradiciendo el ADN que recibí no me estoy pareciendo al Dios de mi salvación necesito alinearme Dios nos quiere alinear amados la única vía para Él hacerlo es que la emuná se aplique no seamos oidores olvidadizos de la emuná Dios nos ha dado veintitantos mensajes sobre el Dios de verdad hemos estado ingiriendo y digiriendo a la vez haciendo digestión y haciendo la ingestión del mensaje de la emuná pero también nosotros nos es necesario entrar en la aplicación del mensaje de la emuná no puedo yo dejarlo mirando al hermano diciendo wow este mensaje aplicaría para fulano o para Pedro o para Juan o para Andrés no, no, no este mensaje aplica para mí porque en mí hay cosas que yo desconocía y Dios en el espíritu las reveló y comprendí por qué por qué yo soy así hay gente que dice eso he oído muchos creyentes que dicen es que yo soy así amado miren ese yo soy así es como un cliché que se usa mucho para justificar una conducta impropia es que yo soy así amado de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas el problema es que queremos seguir justificando lo que está mal y queremos defender lo que está mal y queremos todavía salir en defensa de lo que está mal amados Dios así no puede sanar para Dios poder sanar es necesario que le digamos Señor ciertamente yo no estoy bien en esta área cual área que sea amado no tiene que ser que usted venga y la confiesa a la congregación ni la confiesa al pastor no es que vaya delante de él y le diga Señor contra ti contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de ti mis ojos se han deslizado mis lenguas Señor se ha ido tras murmuración Dios mío ayúdame cuántas cosas he hecho sin darme cuenta Señor que ofendía tu corazón y que no solamente ofendía en tu corazón sino que también limitaban lo que tú querías hacer en mí estaba haciendo un tropiezo a tu propósito en mí quien yo mismo lo estaba haciendo pero no sabía Señor si no lo sabía el Señor tendrá tanta misericordia de ti que te sacará de ahí amado a una dimensión extraordinaria pero cuidado si lo estamos haciendo sabiéndolo porque entonces ya no sería un pecado por ignorancia sería un pecado que yo sé que lo estoy haciendo y lo sigo haciendo entonces ahí ya no es lo mismo si yo sé que hay algo que no glorifica su nombre que no agrada su corazón que no es conforme o de acuerdo según Dios y lo sigo haciendo entonces ya estoy pecando mis amados con premeditación y eso es literalmente peligroso y puede traer consecuencias en nosotros peligrosas también porque porque Dios puede por un tiempo guardarte en misericordia en bondad en paciencia y darte la palabra de corrección y darte la palabra de corrección y darte la palabra de corrección pero si te ostina como le dijo el Señor a Saúl como pecado de idolatría es la obstinación cuidado amados que no empecemos a defender lo indefendible a defender lo que está mal y a justificarlo de manera tal como que eso no es nada amados si es mucho porque crea tropiezo al propósito estanca el fluir frena el diseño en consecuencia todo lo que frena el diseño todo lo que frena el propósito es porque no está alineado a Dios simplemente simplemente si algo se alinea a Dios si algo se pone en la senda de Dios facilita el propósito y en nosotros no quisiera yo empezar a enumerar porque de este contexto me puse a hacer una listica y saque 45 comportamientos dentro de los creyentes que hay en nosotros 45 amados que son obstáculos para el propósito y que muchas veces están a flor de piel en nosotros y no nos damos cuenta hasta que la emuná nos confronta hasta que la emuná nos detiene y nos dice mírate en el espejo de la palabra mírate en el espejo del espíritu y te darás cuenta que esta cosita esta pequeña cosita está limitando el fluir de la gracia el fluir del don el fluir del llamamiento en ti esto te ha frenado mis amados antes cuando los carros eran de carburador los que saben de mecánica los que tienen o tuvieron carros viejos como yo en algún tiempo oiga cuando a un carro le caía lo que llamábamos nosotros una pajita en el carburador amado por más que usted intentara prender el carro encender el carro el carro no encendía por más que usted había que sopletear en buen dominicano sopletear meterle una manguera al carburador y limpiarlo entonces hacer de nuevo la operación entonces el carro encendía porque había una pajita en el carburador no arrancaba el carro en nosotros muchas veces hay una pajita en el carburador espiritual que no nos deja arrancar que no nos deja despegar hay actitudes palabras sentimientos comportamientos que vuelvo y repito no quisiera señalarlos porque sería una lista larga que pueden ser los que estén haciendo que el Señor esté esperando que eso se venza en mí o que eso se ha vencido en mí de manera tal que Él pueda entonces fluir conmigo no es que Dios no quiere no es que Dios se olvidó de mí yo veo esto todo lo contrario cuando analizo los mensajes el Dios de verdad la verdad de Dios como Dios revela su verdad el carácter de los que aman la verdad el resultado de la verdad cuando esto se opera en nosotros yo lo que veo es como Dios nos ama y como Dios quiere que andemos con Él entonces si en nosotros hay alguna limitante para caminar conforme a Lemuná no es Dios el problema Él nunca ha sido el problema somos nosotros pero Él es tan bueno tan generoso tan compasivo que nos alerta nos dice hijo mío es aquí donde está el problema es aquí donde yo veo que impide que el fluir de mi palabra de mi gracia que Lemuná se aplique y tú puedas darme el servicio la honra la representación que yo expecto de ti porque tú me representas a mí entonces como podría yo representar al Dios de verdad andando por decir uno dije que eran 45 voy a decir uno perdónenme mis amados en enemistad con mi hermano ¿cómo voy yo a fluir en la revelación de Lemuná en la aplicación de Lemuná en la vida de Lemuná con celo con mi hermano amado de mi alma no Dios vive sus principios y Dios conoce en nuestros corazones se alberga un celo ministerial un celo por el don un celo por el talento un celo por la gracia un celo por la revelación un celo por la honra Dios lo conoce mis amados entonces el mismo Dios que conoce esa verdad te la revela a ti para que tú sepas el porqué tú te has estancado y no has podido lograr otro nivel él en ti no es que Dios no quiera es que hasta que tú no venzas ahí Dios no lo va a hacer amados en el libro de Gálatas capítulo 4 el apóstol Pablo dice que mientras el heredero es niño en nada difiere del esclavo mientras en nosotros hay comportamientos niñescos ñoñerías niñerías actitudes Dios mismo dice todavía no ha madurado en el área que lo necesito que él madure para poderle honrar en la delegación que yo quiero darle no crea que Dios no quiere Dios quiere hacerlo Dios anhela hacerlo pero en nosotros está el disponer el corazón para que Dios lo haga mis amados en nosotros está el ser íntegros de corazón como el pastor nos predicó en los íntegros en el salmo 15 dice que es hermosa la alabanza no me puedo a tú engañar yo porque sería yo mismo el perjudicado yo me estancaría si yo mismo me engaño el que más pierde soy yo entonces a quien le conviene andar en verdad y en integridad para con Dios es a mi mismo porque yo soy el beneficiario Dios es agradado en que pueda decirle Señor mire yo reconozco esto y me doy cuenta de esto y me he dado cuenta de lo otro y el mismo entonces se regocijará porque porque Dios ama la liberación de los hijos la liberación es el pan de los hijos y la emunidad libera cuando le decimos a Dios la verdad le decimos Señor mira yo fallé esta es mi falla Señor reconozco esto no me quiero ocultar de Ti no puedo más huir de Ti porque por más que he tratado no lo he logrado ni lo voy a lograr me conviene frenar parar y decir Señor aquí estoy mis debilidades son tantas que no sé por dónde empezar pero Dios mío tú conoces de la pata que yo cogeo tú conoces cuál es mi verdad pero yo también la sé y quisiera delante de Ti Señor en Tu trono santo que es trono de gracia que es trono de misericordia quisiera Dios mío alcanzar socorro para la oportuna situación que estoy viviendo y vengo a confesarte Dios mío a decirte que necesito Tu ayuda aplícala a esta área de mi vida Dios mío porque no he sido sanado todavía no he sido liberado al nivel que Tú expectas de mí para poderte yo servir como Tú expectas de mí y Dios ayúdame amado de mi alma todos necesitamos ser ayudados todos tenemos alguna debilidad en la cual necesitamos que Dios intervenga y fortalezca el no reconocerla sería ya hasta vanagloriarnos creernos autosuficientes creer como que no necesitamos amados es al contrario mientras más estamos en honra más necesitamos de Dios esto no depende del que quiere ni del que puede sino de Dios que tiene misericordia esto no es un asunto de los años que tenga en la iglesia no amados es la disposición del corazón para con Dios otra vez y decirle Señor Tú has expuesto Tu palabra me has dado Tu palabra la he recibido por tantas semanas Señor he oído Tu verdad y me ha agradado Tu verdad pero Señor ahora quiero aplicar la verdad a lo íntimo he comprendido como dijo David sabiduría me he dado cuentas Dios mío que en mí habían cosas que yo desconocía hasta que Tú me abriste los ojos en el Salmo 73 el salmista Asaf por un momento si usted lo lee usted se va a quedar sorprendido como como un hombre de Dios de la magnitud de adoración que era el salmista y por un momento se deslizó y empezó a compararse con los del mundo con los de afuera y si usted lo lee el Salmo dice por poco se deslizan mis pies porque empecé a ver como viven los de afuera como no tienen congojas como no tienen aflicciones cree uno que no tienen pero claro que la tienen porque el mundo todo es una apariencia todo es una pantalla entonces de repente cuando el salmista se ve en esa comparación y en esa dicotomía de que míralo a ellos y mírame a mí y yo en vano he afligido mi alma y yo en vano me he apartado porque mira como viven ellos y mira como vivo yo pero dice la Biblia que el salmista entrando en la casa de Dios se le abrieron los ojos y entendió el final de ellos y entendió también su final y pudo exclamar y decir a quien tengo yo en los cielos sino a ti Señor fuera de ti yo no quiero nada se dio cuenta despertó a una realidad así quiere Dios en esta hora mis amados donde quiera que estemos no importa donde usted esté Dios quiere despertar a la realidad de que todavía Él espera liberar romper ataduras romper cadenas romper opresiones levantarlos por la verdad de su palabra para que usted cumpla el propósito para el cual Dios lo salvó porque no solamente te salvó para ir al cielo sino te salvó para que también tú los representes en esta tierra y cuando tú puedas entrar como entró el salmista en el santuario cuando tú puedas entrar en el santuario de Dios en la presencia de Dios tú no vas a recibir acusación tú no vas a recibir condenación tú vas a recibir liberación ¿por qué? porque tú vas a entregar todo lo que se oponía a Él todo lo que estaba antagónico todo lo que estaba contrario todo lo que estaba desviado todo lo que estaba cojo lo voy a entregar y ¿sabes qué? el Dios de toda gracia y de toda misericordia extenderá su mano sobre ti te levantará pondrás tus pies sobre peña y te dirá bienvenido hijo mío estaba esperando este tiempo vive el Señor que el Señor ha estado esperando este tiempo para muchos de sus hijos que literalmente han estado en los templos que ven la programación que reciben la palabra pero que todavía no han podido irse al trono en sinceridad irse al trono en integridad y decirle al Señor Señor que le muná hoy penetre mi alma que le muná hoy no entre por aquí sino que entre por aquí por donde tiene que entrar y que haga el trabajo que ella tiene que hacer porque yo no quiero vivir un evangelio a medias ni a tres cuartos yo quiero vivir el evangelio pleno el evangelio según Dios conforme a Dios en el diseño de Dios y solamente por la penetración gloriosa del Espíritu Santo a través de la misma palabra de Dios que es la emunad Dios traerá liberación mis amados y el Señor está esperando ese momento siento que la presencia de Dios empieza a tocar los corazones como para decirte estoy esperándote que te levantes o que te postres o que levante tus manos y le diga Dios yo reconozco yo admito que he pecado amados esa palabra a muchos le cae como fea como fuerte es que siempre creemos y eso viene de la religión herencia de religión es esa que siempre creemos que pecado es se acostó con una mujer ajena pecado es se robó aquella cosa pecado es se bebió un trago pecado es no amado pecado es todo lo que obstaculiza todo lo que desagrada a Dios es pecado y puede ser que lo que usted considera insignificante por eso usted lo ha guardado y Dios dice entrégamelo tú lo ves insignificante por esa zorra pequeña es la que está la que ha estado echando a perder tu viñedo y tú no te has dado cuenta amados cuantas personas lindas en dones lindas en llamamiento pero tienen un temperamento y un carácter que le ha echado a perder su vida ministerial su vida relacional su vida congregacional porque aunque tienen dones talentos y llamados nadie puede convivir con ellos nadie puede congeniar con ellos entonces no son compatibles en la coinonía del cuerpo porque son disociativos y entonces una persona que sea disociativa tiene un problema interno que no lo deja sociabilizar con nadie que no lo deja compartir con nadie porque tiene uno de dos o un mayor concepto de sí mismo yo dije que no iba a decir porque le dije que eran 45 pero ya van tres que menciono una o un concepto más alto de sí mismo que es lo que se llama en cierto modo un complejo de superioridad o tiene también un concepto más bajo de sí mismo que es lo que se llama una baja autoestima o un complejo de inferioridad y por lo tanto no se puede relacionar con los demás en consecuencia eso es un obstáculo para el propósito porque no puedes dar el grado de lo que significa la vida del cuerpo no puedes vivir aislado aislada porque la vida la iglesia es un cuerpo entonces esa cosita que tú la ves como que eso no es significante como que eso no vale mucho y Dios dice eso es lo que te está comiendo el viñedo en Cantares 2.15 esa zorra pequeña es la que se está comiendo tu viñedo tu problema de estima tu concepto de ti mismo equivocado entonces Dios amado perdónenme pero sabe como yo veo todo esto desde el primer día que nuestro pastor empezó a predicar el Dios de verdad hasta hoy yo lo veo como misericordia bienaventurado el pueblo a quien Dios corrige bienaventurado el pueblo a quien Dios le dice la verdad y se la da como un diagnóstico y le dice pero tengo mis misericordias sirves y fieles dadas en Jesucristo para que todo aquel que a mi se acerque yo los restaure aleluya no es para que tú te sientas menos te sientas mal te sientas acusado te sientas condenado no es para que tú te catapultes y que tú te empoderes a ir al trono sabiendo que en ese trono hay misericordia para el que se humilla para el que clama para el que busca el levante el restaure el bendice amado de mi alma esta hora donde quiera que estés que el Señor tu Dios nuestro Dios que es rico y compasivo en gran manera en misericordia que habla por el Espíritu que miren el Espíritu que dicen en el Espíritu ponga en ti el querer como el hacer y tú puedas decirle hoy al Señor Señor a ti me rindo a ti me rindo Señor ya yo no puedo seguir así hoy determino hacer un stop ya no más esto en mí como decía el apóstol Pablo a los romanos no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales de modo que lo obedezcáis en vuestras conscupiscencias no reinarás más estas conductas en mí yo sé Señor que esto no te agrada yo sé Señor que esto no es compatible contigo porque conozco tu palabra por el Espíritu Santo he oído mucho hablar de esto pero nunca me atreví a soltarlo pero hoy aleluya hoy aleluya hoy hoy la emuná me liberta hoy la emuná rompe el yugo de esclavitud hoy la emuná me saca de esa conducta de esa actitud de ese pensamiento de esa postura hoy la emuná me lleva a la dimensión que tú has diseñado para mí en Jesucristo yo soy lo que tú dices que soy yo puedo hacer lo que tú dices que yo puedo hacer yo tengo lo que tú dices que tengo en otras palabras si te tengo a ti yo debo ser como tú tú eres el Dios de la emuná yo quiero vivir en la emuná Señor por favor no me permita seguir en esto y el Dios del cielo diciendo hijo veo tal cual la figura del padre cuando recibe al pródigo diciendo el pródigo fue humillado y diciendo padre mío ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo el padre ni caso le hizo porque el padre lo único que anhelaba era que el hijo volviera cuando el hijo volvió el padre lo primero fue lávenlo pónganle ropa limpia pónganle anillo gordo pónganle anillo en el dedo maten el becerro gordo mi hijo muerto era y ha vuelto a vivir así lo hará Dios contigo mis amados así lo hará contigo Dios siervo sierva de Dios si tan solo hoy en tu corazón dices Señor yo sé padre que en mí hay un carácter fuerte yo sé Señor que en mí hay actitudes que a veces hiero y no me doy cuenta Señor yo sé que a veces maltrato y no me doy cuenta o a veces maltrato y no pido perdón Señor yo sé que en mí hay soberbia Señor yo sé que soy soberbio yo sé que no soy muy fácil de pedir perdón yo sé que no soy muy fácil de acercarme al hermano y decir hermano perdóname fallé no sé que yo sé que no es fácil amado pero es que esa es la esa es la mentira que la carne te ha vendido por años todos los podemos en Cristo que nos fortalece cuando un hombre o una mujer pide perdón lo hace de corazón amado se engrandece porque Dios Dios que vive sus principios Dios da gracia al humilde y Dios resiste a los soberbios y humildad no es harapos humildad no es andar mal vestido humildad no es hablar mal humildad no es dormir en el suelo humildad no es andar con zapatos rotos humildad es un corazón sencillo y doblegado delante del Señor para obedecerle si usted admite si usted reconoce que usted ofende en palabras que usted ofende en actitudes que usted ofende en trato amados reconozcalo Señor yo soy fuerte pero tú me haces ahora un hombre débil tú me derrites como la mantequilla y voy a mi hermano y voy a mi hermana y no me avergüenzo si es un texto lo envío si es una llamada lo llamo si lo veo con mascarilla y con distanciamiento le digo José perdóname mi hermano no tengo cara para esconderme no quiero más esconderme perdóname José no quiero ser lo que yo antes era porque hoy entendí que era necesario que Lemuná penetrara mi alma en esa área donde yo la tenía vedada esa área en mi estaba como decimos en buen dominicano con los vidrios arriba no penetraba nada ahí yo oía y oía mensajes oía y oía mensajes pero ahí no ahí no no me toquen mi soberbia no me toquen mi orgullito no me toquen mi vanagloria y Dios dice esa es la pequeña zorrita donde yo quiero tratar contigo que te ha estado echando a perder el viñedo entonces vamos a cazar esa pequeña zorrita y veremos como tu viñedo florece veremos como tu vida espiritual florece veremos como Lemuná florece en ti veremos como Lemuná da frutos en ti veremos como Lemuná te hace un hombre libre de toda opresión de toda atadura de toda ligadura como es el libro de Isaías 58 de toda ligadura de impiedad tú eres libre en el nombre de Jesús ahí donde estás mi hermano ahí donde estás mi hermana yo te invito en esta obra en el nombre de Jesús a que con corazón dispuesto y sincero inclines tu rostro al Señor y sin nada que ocultar sin nada que esconder le diga al Señor ayúdame Señor ayúdame Señor yo necesito ayuda necesito ayuda y necesito que tú intervengas de una manera extraordinaria en mi vida y el Señor nuestro Dios que es bueno y rico en misericordia ten por cierto que Él lo hará y respiro y liberación vendrá sobre ti y los tuyos y será notorio que la emuná que la emuná te ha aprovechado amado cuando la emuná aprovecha se nota le aprovechó la emuná a este hombre porque la aplicó no simplemente oyó la emuná no Él la aplicó entonces la aplicación es lo que da la autenticidad de la validez del mensaje escuchaste el mensaje veinte y tantas enseñanzas poderosísimas pero hoy decimos llegó la hora como el que pasa seis meses estudiando en una universidad para el día del quiz o del examen de aplicarla para vivirla amén mis amados ahí donde estás levanta tu mano ahí donde estás inclina tu rostro ahí donde estás dile a Dios Señor ayúdame yo reconozco como dijo David mis rebeliones yo reconozco mis pecados yo no me oculto de ti Señor no quiero ser un hermano no quiero ser uno más no quiero andar Dios mío en doblez no quiero andar frente a los hermanos en una cosa y frente a ti en otra quiero ser el hombre de una sola costura que vive lo que predica y predica lo que vive Dios mío ayúdame y cuando hablo de predicar no confundas tener micrófono porque tú predicas con tu vida tú predicas con tu testimonio tú predicas con tu ejemplo tú predicas con lo que haces en casa con lo que haces en el trabajo o sea que hay muchas maneras no sea cosa que puedas confundirte y creer que predicar es solamente tener micrófono no mis amados nosotros vivimos predicando todo el tiempo que no tengamos micrófono en la mano amén mis amados inclina tu rostro ahí permíteme orar por ti oro en el nombre del Señor Jesucristo Padre toda gloria toda honra todo honor es para ti Señor en tu voluntad soberana Dios mío en mi corazón muchas luchas para poder concatenar Dios mío esta palabra con la palabra que tú nos has dado en estas últimas veinte y tantas semanas sobre el Dios de verdad Dios mío la verdad liberadora de la palabra el poder libertador de la palabra el poder libertador de la emuná venga sobre nosotros esta hora en el nombre de Jesús Dios mío y así como tú cuando resucitaste Tomás no estuvo presente y viniste aquellos diez y le saludaste Shalom Shalom los discípulos se regocijaron y contaron y dijeron a Tomás el Señor ha resucitado Tomás no estaba presente por lo tanto Tomás vestido de incredulidad dijo yo no lo creeré hasta que no lo vea y hasta que no toque sus heridas y no vea el costado no lo voy a creer pero volviste a los ocho días Señor al primero que fuiste y saludaste fue a Tomás y le dijiste Tomás mete tu mano en mi costado y mira mis heridas y Tomás entonces dijo Señor mío y Dios mío y cayó exclamando Señor mío y Dios mío y tú le dijiste Tomás porque me has visto has creído bienaventurados aquellos que creen aún sin haberme visto Señor en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bienaventurados aquellos que creen en la emunad que aferran su corazón a la emunad y dicen Dios mío aplícala a mi vida en el área que tú sabes Señor en el área que tú conoces Señor en el área que obstaculiza el fluir de tu gloria y de tu gracia en mí Señor mi Dios y nuestro Dios tú nos trajiste aquí para juzgarnos y condenarnos nos trajiste aquí Señor para alinearnos a tu propósito por eso en esta noche venga la manifestación de tu emunad a todos nosotros en el nombre de Jesús y tú la apliques de manera tal Dios mío que yugos se rompan que ataduras caigan que cadenas se rompan Dios mío y podamos nosotros entrar en el diseño perfecto de la voluntad perfecta con la cual tú nos has hecho libres Padre en el nombre de Jesús que esta verdad aplicada que la emunad aplicada en los matrimonios traiga reconciliación y perdón que la emunad aplicada en los hijos traiga Señor hijos obedientes y padres amorosos que la verdad aplicada Dios mío la emunad aplicada en los empleadores traiga jefes Señor sabios y traiga empleados Señor sometidos Dios mío que la emunad aplicada en el ministerio en la casa en tu casa Dios mío traiga unidad traiga reciprocidad traiga Señor misericordia traiga concordia Dios mío en el nombre de Jesús tú te lleves todo lo contrario todo celo toda contienda Dios mío toda murmuración toda maquinación contraria a tu diseño sea hoy derribada por el poder de la emunad para la gloria de tu nombre Dios mío ruego por mis hermanos imparto sobre ellos Señor de tu gracia y de tu verdad libertadora en el nombre de Jesús y que para la gloria de tu nombre Dios mío haya testimonio en medio de tus hijos testimonios de vida Dios mío no de palabras que podamos decir Dios me habló no, no, no aunque eso tiene el valor Dios me habló y yo ejecuté Dios me habló y fui y obedecí Dios me habló y me moví no endurecí mi corazón por tanto la voz que clama dice si hoy oyeres su voz no endurezcáis vuestros corazones Padre que no hay en nosotros dureza de corazón sino que haya sensibilidad disponibilidad humildad para poner por obra la palabra de hoy la emuná es poderosa poderosa es la emuná que liberta Dios mío que hoy la emuná en nosotros sea digerida no solamente ingerida sino digerida y dé frutos para quienes tú la enviaste para la gloria de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús amén y amén mi amado mi amada te bendigo con toda bendición en la autoridad del Padre con la bendición del Padre con la gracia del Hijo y la comunión gloriosa del Espíritu Santo ruego al Señor que la edificación que la palabra produce en ti sea notoria como dijo Pablo a Timoteo ocúpate de la lectura de la exhortación y de la enseñanza para que tu aprovechamiento sea notorio que sea notorio en ti que la emoná te ha aprovechado que Dios te bendiga y que te dé la victoria siempre en el nombre de Jesús amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo Gracias.